bueno como puedes observar hoy vamos a trabajar el ejemplo de iconos y tarjetas especiales mira que estas tarjetas son completamente distintas a las que siempre hemos trabajado como esta que aparece aquí voy a tomar aquí un dato y simplemente mira ella toma al valor la suma de los gastos costos pero la diferencia en esta tarjeta es su forma su estilo y también la agregar iconos no agregar iconos incluso hasta iconos con movimiento manos a la obra vamos a trabajar en esto voy a abrir aquí una página entonces hemos simplemente recuperado un archivo que se llama registros 2020 y 2022 el cual está allí en nuestro material de trabajo en la descripción mira que en este momento tenemos nuestro nuestro plano de trabajo aquí normal y lo que vamos a ver entonces son las tarjetas especiales o la tarjeta nueva y se la ha venido ya la viene haciendo en mejoras en microsoft incluso existe una tarjeta de referencia que más adelante la vamos a ver pero que es así está en categoría beta para que esta tarjeta que está aquí mirada que tiene un rayito o la nueva tarjeta de power vie necesariamente tienes que tener o hacer esto mira en archivo te vas a las opciones de configuración y tomas opciones aquí en este nuevo panel vas a la opción que dice características de versión preliminar y te fijas que la nueva tarjeta visual esté chuleado o esté marcado si no lo estás pues debes de proceder a ello lo marcas y le das aceptar allí la tarjeta nueva esta que te estoy indicando ya tiene un funcionamiento determinado bueno entonces procedamos a trabajarla simplemente voy a realizar esta una tarjeta común y corriente de la que se viene trabajando normal cierto nosotros manejamos esto así y le podíamos colocar por ejemplo los gastos me sumaba los gastos si le puedo le puedo cambiar el tamaño la curva el signo de pesos decimales las letras pero la situación de que esta tarjeta trabaja de manera individual si esta tarjeta simplemente va me va a realizar es una aclaración de un gráfico mira aquí lo estoy haciendo con el mismo dato si o cuál es la diferencia que existe con la tarjeta nueva la tarjeta nueva te permite incluso hasta más de dos datos en la misma tarjeta te coloca tres te coloca cuatro tiene un tiene mayor número de opciones pero es más fácil mira el trabajo de esto entonces vamos a tomar la opción de la nueva tarjeta vamos clic allí vamos a extender un poco esto y vamos a trabajar acá vamos a llevar datos entonces yo quiero saber los ingresos si ahí lo está sumando de una vez otra tarjeta allí mismo gastos y utilidad entonces mira que esta tarjeta es múltiple y en este caso puede estar trabajando suma de todos modos usted sabe que aquí en el pop-up tú puedes colocar que sea cualquier otro de cualquier otro tipo de elemento ahora teniendo marcado este objeto visual nos vamos acá a la opción de formato y en la opción de formato aquí le buscamos la forma aquí tenemos rectangular redondeado que esa si la tiene la tarjeta normal pero por ejemplo aquí ya aparece una como pestaña lo voy a dejar este como como pestaña llamada llamada es todo lo que es el texto entonces en el texto mira aquí le podemos cambiar el tamaño para que se ajuste a los espacios que mejor nos convenga dentro de nuestras visualizaciones le puedo cambiar el color yo en este caso le voy a colocar un color rojo si que vaya con negrilla y también pudiera cambiar la fuente voy a trabajar hasta esta parte recojo esos datos de valores y nos vamos a lo que es la etiqueta en la etiqueta le podemos cambiar nosotros el color y el tamaño la etiqueta es la que dice suma de ingresos suma de gastos entonces el color yo lo voy a colocar en negro que vaya con negrilla posición por encima de valor o también lo podemos colocar por debajo es una forma como como se puede mostrar lo voy a dejar arriba el espaciado es importante para que en la visualización no quede tan estrecho mira podemos aumentarle el espaciado o yo le voy a bajar para que me quede un poquito más más en concordancia listo en diseño podemos mostrarlas de manera horizontal o de manera vertical las tarjetas o podemos colocarlas en forma de cuadrícula cuando son varias en este caso lo voy a dejar normalmente horizontal hay que tener en cuenta que podemos hacer lo siguiente regresamos a la visualización de datos y de una vez podemos cambiar este texto mira en vez en los datos en vez de suma de ingresos vamos a colocar ingresos en suma de gastos gastos y en suma de utilidad utilidad ahí lo que nosotros necesiten listo regreso acá al forma entonces en 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 el en las tarjetas ya en esta opción que está dentro del formato si está para que apliquemos la configuración a todas es interesante dejarla aquí todas inicialmente para que todos los cambios que se hagan se hagan en las tres tarjetas en este ejemplo como en este ejemplo porque ustedes pueden de pronto tener más tarjetas entonces para no hacerlas individualmente de una vez aquí la opción es todas el espaciado lo dejamos allí normal rellenar por ejemplo yo quiero rellenar está en blanco ya rellenamos podemos marcarle el borde mira aquí está chuleado esta opción yo le puedo marcar ese borde y tú te das cuenta que es gris yo lo voy a colocar ese borde negro también aquí está el ancho para que quede un poquito mejor le podemos habilitar una sombra y aquí después de este iluminado que ustedes lo conocen que lo hemos visto en otras opciones podemos trabajar una imagen aquí chuleando esta opción o dándole de alta en esa opción podemos colocar una imagen y aquí le podemos dar examinar e ir a localizar una imagen como podemos darnos cuenta los espacios son pequeños de allí que tendríamos que buscar preferiblemente íconos he colocado dentro de este tutorial unas dos páginas las cuales ustedes pueden bajar íconos voy a la internet y voy a trabajar este mirado íconos 8.es íconos Windows en esta dirección podemos encontrar íconos de color podemos encontrar íconos negros hay unos íconos únicamente que tienen la periferia que me parecen muy elegantes de todos modos está en gustos y sería muy importante que siempre se lleve como una igualdad mira regreso yo a mi ejemplo yo aquí tengo unos íconos pero que son de color pero vamos ahora por darle un ejemplo distinto voy a trabajar unos íconos oscuros voy a tomar de estos mando un grupo cualquiera del lado izquierdo le puedes colocar aquí en búsqueda en este caso le puse contabilidad y ya hay unos íconos puedo tomar aquellos que tengan color o simplemente por dar un ejemplo distinto al que yo tengo en pantalla voy a trabajar este aquí está y simplemente le doy descargar bajo aquí descargar siempre hay que buscarlos como un png que sean transparentes voy a voy a bajar otro simplemente cierro mira aquí cierto y voy a bajar ahí tomo este otro y damos clic en descargar png gratis bajo acá y doy clic en descargar de esa manera si vamos a descargas podemos encontrar mira que ya me bajaron estos dos íconos que los voy a utilizar para para nuestro dashboard sin embargo aquí también te indico en otra página llamada faticom.es aquí puedes encontrar animados o que sean de movimiento yo voy a localizar uno de estos si aquí le voy a colocar en buscar contabilidad me voy a bajar uno que tenga movimiento ese es el que yo tengo ahí en pantalla que lo habían visto hace un momento voy a colocar ahora ese es de movimiento y simplemente le doy descargar ojo este es un archivo GIF listo y aquí tenemos los tres íconos que hemos bajado aquí está el GIF y aquí están los otros dos ahora procedamos a colocar los íconos o los gráficos dentro de las tarjetas marcamos la tarjeta o la nueva tarjeta nos vamos al formato y en tarjetas le vamos a indicar en serie ingresos iríamos a la opción de imagen examinar y traeríamos la imagen que tenemos en descargas ingresos pongámosle este abrir efectivamente lo ha colocado pero entonces le vamos a decir aquí ajustar después de ajustar él le coloca un tamaño ideal lo vamos a colocar no a la derecha sino a la izquierda queda un poco mejor listo subimos le vamos ahora a marcar la serie de gastos y llevaríamos a examinar la imagen y le ponemos este de contabilidad que bajamos ese tiene ese tamaño como ideal de todos modos le ponemos ajustar y lo colocamos a la izquierda y nos vamos por el tercero en el tercero simplemente yo voy a colocar un GIF para que se dé cuenta también que si usted ve conveniente se le coloque una imagen de movimiento o con movimiento este es el GIF algunos GIF pues tiene ese fondo blanco entonces aquí le estoy dando ajustar mira de pronto no queda muy bien pero por el ejemplo lo voy a dejar así y así es como he realizado con los GIF o con los íconos así entonces un Dashboard nos quedará mucho mejor hasta la próxima